El nivel de ocupación de camas UCI en Córdoba está por el 55.8%, así lo dijo a la razón.co el secretario de salud departamental Walter Gómez Reyes. Esto quiere decir que casi la mitad de las camas de UCI en Córdoba han sido despejadas y el departamento tiene disponibilidad para afrontar una reactivación de la pandemia. Pero en este momento tenemos cómo hacerle frente, tenemos el centro de convenciones abierto funcionando, nuestro laboratorio funcionando, procesando muestras aquí en el departamento de Córdoba, ya no mandando a otras partes porque ya las estamos procesando aquí. No nos da miedo el positivo, nos da miedo no tenerle con qué hacerle frente. De casi 500 camas de cuidado crítico, más de 250 están ocupadas y el resto disponibles para pacientes que requieran algún tipo de atención intensiva por cuenta de este virus que afecta críticamente a población inmunodeprimida y adultos mayores. Adicionalmente al departamento seguirán llegando ventiladores mecánicos para distribuir entre las instituciones prestadoras de salud que tengan capacidad instalada para ponerlos a funcionar. En las últimas horas se entregaron nuevos ventiladores mecánicos al centro cardioinfantil en Montería. El indicador de ocupación UCI en Córdoba se ha ido estabilizando tras afrontar momentos críticos donde más del 80% de las camas existentes estuvieron ocupadas con pacientes críticos.